Las crucifixiones de una decena de personas volvieron a ser el plato fuerte de la celebración del Viernes Santo en Filipinas. La estrella fue Rubén Enaje, un carpintero que rompió su promesa de retirarse y emuló la pasión de Cristo por 35ª vez a sus 63 años. Enaje volvió a ser la estrella al representar al Mesías y ser clavado en la cruz bajo la atenta mirada de 20.000 espectadores en San Fernando, un pueblo filipino a 80 kilómetros de Manila en el que la representación se celebra desde mediados del siglo pasado. Enaje permaneció clavado a la cruz unos 10 minutos, al igual que sus compañeros de Via Crucis. En ese tiempo, dijo al diario Enquirer después, rezó por que ningún filipino pasara hambre en un momento en el que la inflación de los alimentos ha aumentado las penurias de muchas familias. Tras terminar su martirio, también señaló que el momento en el que le meten el clavo en la mano es muy doloroso y podía imaginar el dolor de Cristo. La cruz que arrastra mide más de 4 metros de largo y pesa unos 20 kilos, y a pesar de que dijo que no lo haría más, continúa con la tradición por la comunidad, ya que se lo pidieron los organizadores ante la dificultad para encontrar un candidato idóneo. Enaje ha sido fiel a su cita en la cruz desde 1985, cuando cayó al suelo desde un tercer piso y no sufrió ni un rasguño, algo que atribuye a una intervención divina, por lo que decidió adoptar desde entonces la apariencia de Cristo y crucificarse en el Viernes Santo, una tradición de la que su abuelo fue uno de los pioneros.